Tengo una pregunta muy importante que tiene que ver con las propiedades comerciales. ¿Cómo hace un comerciante que también está atravesando difíciles momentos en estos momentos, ha comprado un negocio o un lugar especial para trabajar y hoy también cayó en la desgracia del foreclosure? Bueno, hay algo muy importante. No porque sea una propiedad comercial no quiere decir que no hay una manera de modificar de una manera u otra lo que es ese préstamo. Todos los préstamos, en todo momento, no importa cuál sea, puede haber una modificación mientras que haya un arreglo entre el propietario y el banco. Hay alternativas. Hay alternativas siempre, aunque sea una propiedad comercial, definitivamente.